Se vemos muy contenta, feliz de la vida Le deseamos un excelente año a ellos A Richard y a Chabelita de la Cueva del Oso Que es más famosa que Richard De hecho, Richard se agarra de la fama de Chabelita Eso es Chabelito Usted sería su humilde No, imagínese, si no estuviera usted Se no vende nada Vaya, no lo visitaría nadie Gracias Es que me cae medio gordo Porque le hablan los pinches Manfred Bueno, vamos a continuar Queríamos dedicar una rola Y bien a continuación el tema de Roxana Porque hoy vamos a bailar con el sabor de las cuerdas peruanas Vamos a bailar con el sabor del Perú Se llama Roxana El increíble sonido de Samurai Vamos a bailar Roxana Y las cuerdas peruanas Vamos a ver esta noche Hoy recuerdo los momentos Que pasamos tú y yo Y recuerdo los momentos de mi amor Venga, va a travesación Pagos de la noche Esto es El destino fue incursos Chiludo de Texcoco Para todas mías Sin mi corazón De San Juanito Settelbus De 1456 Con el más sabroso Rosana Te amo, te amo, Rosana Te amo, Rosana Vente, vente, Rosana Que me muero La hermosa aquí La hermosa aquí es a José del Rico De parte de su moreno sabroso Rosana Estamos aquí San Josecitos de Chopa De Escoquito el Bello El más sabroso Ahí va Se llama con el cachetón Miguel Martínez Tu bien seguidor Valer Mores 6-1 nuevo El increíble sonido de Samurai Hoy recuerdo los momentos Que pasamos tú y yo Mi novia hermosa Que tengo permiso del marido Para mi bella Alelia Y mi compadre Angelito El destino fue incursos Y nos separó a los dos Sin mi corazón Que dan Salve, Sam, para el morro Su esposa Angie Y su hijo Manela Y Suri Saray Te viene a apoyar al más sabroso Rosana Desde Tlante Te amo, te amo, Rosana Vente, vente, Rosana La familia de Chambé De Tescoco, Sirio y su esposa Paola Adolfa Patos de Goma Lobo Chillo, Kevin, Niño, Peralta El pequeño Brandon Águen, Ereli, Mari Zoe Tanaez Samiki Las divinas Tescoco El más sabroso Que guitarra Hay dulces y flores De muchos colores Hay muchos sonidos Con cumbias y sabores Nadie alcanza la máxima potencia Samurai Por naturaleza Por esa acción Mañón, los tres El sendejito El zurdo Yohami, Sales Ivane El famoso pollo Yohami, Cumbiazos Buen el tema Trepece conmigo Cumbia Van Lupita Sánchez Iris González El Chavo González La pequeña Iris Hoy viene más sabroso La divina Tescoco Y retorza Son contra seis Caguocos y los Dux Opetir Sabrosos Richard en el tatu de Tec Y la niña Alvin Y el famoso Negrito El destino fue inculso Y no se paró a los dos Y en mi corazón Para la guerra De Chico Juan Esa por ahí Frix Y el pecudo Te amo, te amo Rosana Vente, vente Rosana Que me... Venga se paga con papá Rosana Rosana Te amo Rosana La sesión Chinudos Te escoquillo Que ahora sí El increíble sonido Samurá Que guitarra A los Reyes San Salvador Para la familia Herrera Ortega Y García Marietas del Miguelón Vale Tocino El Guapo y el Kenau Ahí va Gaby Márquez Adriacito López Santo Domingo Chico Juan No Chico Juan Santo Domingo Coyoacán El más sabroso Cun 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 Cumbia Adriacito López Y Gaby Márquez El más sabroso Y sé No eres el gigante Tampoco es inalcanzable No tienes las patas al revés Eres inigualable Toda la ciudad perdida Toda la ciudad perdida Que pasamos tú y yo Y recuerdo los momentos De mi amor Que yo Te deje Vamos a esperar El más sabroso El destino No quiero un vaso de agua Ni un vaso de leche Solo quiero salud El chico de Zabaltazaga Para Lumpita Sánchez Para la familia Vázquez Vidal Con el más sabroso Con el más sabroso Rosana Te amo, te amo Rosana Que aún te vente Rosana Que ahora sí te haré feliz Ay, como dice Te amo, te amo Rosana Así se llama Te vente Rosana Que me Véngase pa' acá Rosana Rosana Véngase pa' acá El increíble Sonido Samurái Vente, vente, Rosana Que ahora sí te haré feliz Han entrado con ustedes Pocos Eso Mejor Oye, venga Más de Bolsa Lumpas Que se haga Perrón Para el Mura 6 1 Leven Familia Martínez Quintana El 10 Bonero Miguel Rodríguez Sonido Dragón Flote Miranda Chicos Locos Luce 4 Morros Solideros Y con locos Malditos pasos Y el rumbo El más sabroso Tú eres gigante Tampoco inalcanzable No tienes las puertas Al revés Eres inigualable Tú a la ciudad perdida Sonido Canciller Sonido Dibay Esa noche El increíble Sonido Samur Hoy recuerdo Los momentos Que pasamos Tú y yo Oyeron Miguelito Todos los momentos Te acuerdas De esos momentos Que yo En pasarse con Roxana Chabelita El más sabroso El destino fue Incluso Y no sepa No, 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 no Yo digo 3, 2, 1 El miguel es el número 1 Dos agados Los duques Tejes y la familia Díaz Antínez y Meñunión Axel Díaz Rosana Alexander Díaz Te amo Rosana Eli Gutiérrez Iván Hernández Vente, vente Sergio Oscar Leti Aarón Quimero Por tu amor La bella Te trajeando el famoso Tatu De Seque El increíble Sonido Saburái La gana con chispa Sonido Dragón El más sabroso Y Saburái El más sabroso Valaurita El Chaco El Pablito Valencia Y el Calavera Tu niño Adriancito La familia Cruz Santo Domingo Sabroso El más sabroso Rosana Te amo Te amo Rosana Vente, vente Vente Veracruz Lalo Del Barrio De Jesús Vicky Tequeda Eric Cibonero Erika Yodali Mami de Mami El Mofito Angelitos Luquihuepa Vente, vente Rosana Cloracilla Valmore 1699 José Luis Sergio Chigo Loco Lobro De Miranda César Ylach El John De Whisky Luna Hoy Ya llegó Uno de mis amores Más humilde Y sencillo El Toyer Latino Ya está presente Audio La música